¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Saludo grande para todos. Bueno, River se va con sensaciones encontradas en la vuelta oficial del fútbol para el equipo millonario aquí en el Monumental contra Lanús, porque parecía que lo perdía cuando iban 3 minutos de tiempo adicionado. Se puso 2 a 1, Lanús, baldazo de agua fría aquí en el Monumental, y cuando parecía que River lo perdía, llegó el empate del colombiano Borja, que cuando entró terminó siendo obviamente el jugador más peligroso de River, un jugador vital para el equipo millonario, anotó los dos goles Borja, y terminó salvando, creo yo, a Martín de Micheles de una jornada incómoda aquí en el Monumental, porque la sensación era que si River perdía, iba a ser un escenario complicado para el entrenador, sobre todo por lo que iba a ocurrir en las tribunas. Ya se empezaba a percibir un clima de malestar y de fastidio por parte de la gente, porque parecía una derrota de River en condición de local, y sin embargo Borja terminó salvando el resultado para River, le dio el empate 2 a 2, pero digo, sensaciones encontradas, porque por un lado River evitó la caída que parecía inminente, pero por el otro terminó resignando 2 puntos en condición de local, porque para River empatar de local es perder 2 puntos, es dejar 2 puntos en el camino como ocurrió en la jornada de hoy. Aún así, yo creo que River, sin haber tenido una buena actuación ni haber sido convincente desde el juego, mereció ganar el partido, me parece que fue el que más hizo por la victoria, que terminó transformando en figura a Aguerre, el arquero de Lanús, pero así como digo esto, que River mereció ganar por la acumulación de situaciones de peligro que tuvo, sobre todo en el segundo tiempo, dilapidó un gol colidio en el arranque de la etapa final, después llegó el gol de la apertura del marcador por parte de Marcelino Moreno, un muy buen jugador que tiene Lanús, que anotó el primer gol del partido, que después le tiró a Jonathan Torres el centro para el gol del conjunto Granate, decía, tuvo River la de colidio, tuvo otras 2 con el colombiano Borja, tuvo una con Solari, el cabezazo de Solari que termina atajando a Aguerre, un tiro libre de Nacho Fernández que pasó apenas afuera, a ver, estoy repasando mis anotaciones, Borja en realidad sí tuvo 2 más aparte de la del gol, el disparo clarísimo de Simón que terminó yéndose al córner porque se vio en un jugador de Lanús, una jugada que desde esta posición parecía que terminaba en gol, digo esto, River sin jugar bien, debió haberse quedado con la victoria, pero no puede quedarse ni conformarse con eso River, porque la realidad indica que a River le faltó profundidad, que le faltó imaginación para quebrar el cerco defensivo de Lanús, que en el segundo tiempo jugó con 3 marcadores centrales, lo puso a Muñoz, que terminó con el ruso Sielinski, y Muñoz terminó cometiendo un error grave para la jugada del primer gol del empate de Borja, la dejó cortita Muñoz buscando dársela a guerra y ahí aprovechó el colombiano Borja para darle el primer empate a River, después ya en el tiempo de descuento, llevó el segundo de Lanús, después de una jugada en la que hubo una falla de Gattoni, clarita en el arranque de la jugada, la pierde con Borgantini, luego deriva la acción en el centro de Marcelino Moreno para el cabezazo de Jonathan Torres, un cabezazo que instalaba un clima complejo aquí en el Monumental, porque como decíamos en la prueba, River estaba poco menos que obligado a ganar para tratar de descontar puntos con los de arriba, no pudo River porque el punto es una cosecha insuficiente para River, sobre todo aquí en el Estadio Monumental, pero yo creo que en definitiva el segundo gol de Borja le permitió sobre todo a De Michelis evitar una tarde de sinsabores aquí en la cancha de River. Tendrá que levantar el equipo millonario, le faltó juego, le faltó fútbol, tuvo mucho tiempo la pelota, pero no logró esa profundidad que tienen que tener los equipos que quieren imponerse sobre rivales que como Lanús vienen al Monumental a esperar, a tratar de lastimar de contragolpe, que fue lo que hizo el equipo del ruso Sielinski. Ya en el primer tiempo a River le había costado encontrar profundidad, no había sido un equipo que tuviera claridad para llegar a posiciones de gol, de hecho hubo una muy buena jugada preparada en el arranque del partido a los 30 segundos, pelotazo largo de Lanzini para Solari y remate alto del ex delantero de Colo Colo. Después lo de Lanús también fue pobre en ataque, hubo un centro de Sanabria que después salió en el entretiempo, el centro de Sanabria pegó en el travesaño, hubo un tiro libre de Lanzini atajado por Aguerre y por último un tiro alto también de Sanabria después de una pérdida de Felipe Peña. En River, a ver, Mastantuono alternó buenas y malas, tuvo algunas buenas intervenciones el chico, le falta más continuidad en el juego para ser más determinante y para ser más influyente, tuvo algunos buenos arranques, pero me parece que todavía puede dar un poco más, puede dar un poco más y Lanzini mostró un nivel que exige una levantada en su prestación. Lanzini le tiene que dar mucho más a River, sobre todo tiene que buscar más para adelante, dio muchos pases para atrás, le costó, digamos, encontrar ese juego punzante que se necesita para filtrar pases en el tramo final de la cancha, para perfilarse, para rematar de afuera del área, que es algo que él hace bien o que hacía bien, le quedó una pelota muy buena en la zona de la medialuna como para sacar un buen remate, pero no supo, se demoró, no supo tener repentización para sacar el remate, que era muy propicia esa jugada para que River tratara de encontrar la ventaja. Yo creo que el principal problema de River fue ese, que le faltó quien filtrara pelotas de gol, hoy River lo extrañó al Diablito Echeverri, mejoró un poco con la presencia de Nacho Fernández, pero Nacho al final alternó también buenas y malas, no pudo terminar de consolidarse, igual yo creo que terminó siendo importante el ingreso de Nacho, le dio un poco más de vitalidad el juego del equipo, de un River que terminó con un esquema táctico ultra ofensivo adentro de la cancha porque terminó con la línea de cuatro defensores, Simón y Enzo Díaz obviamente pasaban permanentemente al ataque, con Felipe Peña primero y después Craneviter cuando entró sobre el final en el lugar de Peña, Nacho Fernández, es decir, fue un 4-1-1-4, y cuatro delanteros, Solari abierto por la derecha, Vareiro y Borja por el centro y Colidio por la izquierda, ni aún así le alcanzó a River porque tampoco se trata de acumular delanteros, a River lo que le faltó fue generación de juego, pero tampoco tenía mucho más en el banco de suplentes porque volante de ataque, volante de generación de juego, terminó entrando el único que tenía que es Nacho Fernández, después yo creo que lo extrañó al Diablito Echeverri, extrañó la ya ausencia de barco que se va a jugar al Spartak de Moscú, ya está en Rusia, de hecho Ezequiel Barco, en la previa del partido nos enteramos que por lo bajo la dirigencia de River afirma que un uniaín, el español finalmente no va a llegar porque River no tiene dos jugadores con más de diez, con al menos diez partidos internacionales jugados, sí lo tiene a Borja, Pablo Díaz ya no ocupa cupo de extranjero porque firmó la ciudadanía argentina, pero a Vareiro no le da los números, le falta un partido, se había dicho que a River le reconocían, el que se suspendió el 25 de marzo cuando Paraguay jugó contra Rusia, iba a jugar contra Rusia, mejor dicho, partido suspendido por fuerza mayor, por un atentado, y el rumor era que a River le reconocían ese partido para que Vareiro llegara a los diez, mejor dicho, a Vareiro le reconocían ese partido, que finalmente según la dirigencia de River es el motivo por el cual no llega Muñahín. Yo quiero esperar y averiguar un poquito más para ver si ese es el motivo, porque estaba todo listo para que le aprobaran a Vareiro el décimo partido, de hecho desde futbolistas argentinos agremiados dicen por lo bajo que Vareiro tendría ese décimo partido, pero River dice que no le dan esa posibilidad y que ese es el motivo por el cual no viene Muñahín. Quiero averiguar un poco más para ver si exactamente esa es la explicación por la cual no va a venir el volante español a River o si hay otra situación. Por otro lado, Valentín Gómez está en Italia, viajó en la jornada de ayer para hacerse la revisión médica en el Palermo, regresará en la semana y firmará su contrato con River por dos temporadas, lo presta el equipo italiano, el Palermo, River lo tendrá por dos temporadas y después además River podrá ir comprando porcentajes del pase hasta llegar a un 50% del pase de Valentín Gómez. Al uruguayo Sebastián Bocelli lo quiere Peñarol de Montevideo, se lo quiere llevar a préstamo. De Micheli le dijo a Grito no, no lo prestemos, lo quiero tener en el plantel, así que Bocelli se va a quedar en River. El que tiene posibilidades de irse, porque además ya no es tenido en cuenta por de Micheli, es Marcelo Andrés Herrera. Herrera tiene un ofrecimiento del Fortaleza de Brasil para irse a préstamo al conjunto brasileño. En cuanto al tema del campeonato, River venía de seis victorias consecutivas aquí en el Monumental, no pudo estirar esa racha, aquí River tenía un fuerte, siempre hablamos de la fortaleza del River de Micheli aquí en el Monumental, donde sacó poco menos que el 90% de los puntos. Este empate lo va a alejar seguramente un poquito más de la cima de la tabla de posiciones, porque en la jornada de hoy tiene que jugar además Talleres contra Vélez, en uno de los partidos interesantes que tiene la fecha. Veremos qué termina ocurriendo. Talleres es uno de los punteros del campeonato, pero River se va, como decía en el arranque, con sensaciones ambiguas encontradas. Por un lado se salvó de una derrota, la salvó sobre el final de la mano de Borja y por el otro dejó dos puntos en el camino en condición local. Les pregunto, ¿quiénes le parecieron los mejores al equipo, los tres mejores del equipo millonario como hacemos siempre después de cada partido de River? El podio, ¿quiénes fueron para ustedes los integrantes del podio de River? Los tres mejores del equipo millonario. Por lo pronto, el próximo miércoles volverán a la titularidad dos que son indiscutidos, como Armani y como Borja. Hoy Armani reemplazado por Ledesma. Quiero ver la jugada del segundo gol porque algunos colegas decían que Ledesma no estuvo del todo bien parado en esa acción. La quiero ver de nuevo para tener una opinión definitiva sobre si pudo haber hecho algo más el ex arquero de Rosario Central y de Cádiz. Y en cuanto a Borja, obviamente, Borja va a ser titular en Mendoza contra Godoy Cruz. Un partido en el que no estará autorizada la presencia de hinchas de River. Solamente para público local. La gente de Godoy Cruz podrá estar solamente en el Malvinas Argentinas el próximo miércoles a las siete y media cuando River enfrenta el conjunto mendocino. Y el próximo domingo River estará jugando nuevamente aquí contra Sarmiento de Junín y luego River irá el domingo siguiente a Santa Fe para verselas con unión. En la continuidad del campeonato local River necesitará volver a ganar más temprano que tarde para que la búsqueda del campeonato local no se le vuelva demasiado cuesta arriba. Acá cuando empatás o perdés para River dejar puntos en el camino y más cuando no estás en la punta como es el caso de River que en la fecha anterior a esta había perdido en su visita a Riestra ahora el campeonato marca que River de seis partidos jugados tiene tres victorias dos caídas y este es su primer empate en el campeonato local. Aquí frente a Lanús dos a dos muy entretenido sobre todo en el segundo tiempo con los goles porque los goles llegaron uno detrás del otro sobre todo en el final del partido cuando parecía que lo ganaba Lanús y River se lo terminó empatando. Los quiero leer con el pódigo de River para ustedes quienes fueron los tres mejores aquí en el Monumental y nos reencontramos mañana. Chau chau y gracias por estar como siempre. Chau. Gracias. Gracias. Gracias.